¿Qué es la bebida alcohólica? 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 En fin, esa es toda una gama. Y si nosotros hacemos como que el canal de vinculación y comunicación entre estos expertos y esta temática desconocida, pues en muchísimas ocasiones, por la gran mayoría... Lo que decía Armando... Alejandro. Alejandro, no. Luis Soriano. No, el anterior Armando. Luis Armando Soriano Peregrina. Sobre la... Armando García Pedroche. Claro. Sobre, dice, y tú como sociedad, o tú, Leobardo, Héctor, o Ana Belén, o Fina, o un servidor, ¿qué están haciendo? ¿En qué organizaciones participas? No, nosotros desde este espacio estamos dando una participación total y absoluta, dando a conocer lo que otros medios nos dan a conocer. Una. Dos, abriendo el micrófono a todas las voces. Entonces, ese es nuestro aporte que tenemos. No necesitamos de una organización social. No, pero sí estamos obligados. No, pero a ver, a ver, a ver. Sí es, me parece, una función que... ¿De qué sirve que nosotros nos sumemos si esas organizaciones ni las ven ni las oyen? Y acá, bien o mal, nadie nos ve, pero todo el mundo comenta lo que acá se dice. Entonces, pero en fin, es... Es un tema para el debate porque ciertamente sí estamos obligados a participar en el comité vecinal, en el comité de padres de familia. Eso lo hacemos, lo hemos hecho, claro. Bueno. Tanto los vecinos... Ah, bueno, ya es boleto de cada quien. Y en otro tipo de organizaciones en donde el activismo busca favorecer a las personas más vulnerables. Pero a ver, Julio Bardo, si tú en tu casa no tienen para comer, o sales a trabajar, o sales a sumarte a una organización. No, no, de acuerdo. Ya. Y hoy la necesidad, la carestía está brutal, Julio Bardo. Con ese argumento sí no tengo nada que... Las amas de casa, nuestras esposas, nuestras hijas ya casadas, o hijos, no alcanza. Cada día suben y suben, no hay un control de precios. Entonces, ¿qué haces? No, no, y ojalá tampoco lo haya, porque el control de precios es mirar a la historia hacia atrás. No, no me refiero, que se contengan, vaya que... Que esta inflación galopante que estamos padeciendo y que atenta primero que nadie contra los grupos más pobres... Los más vulnerables. Y que la canasta alimenticia para acabar pronto, pues cada día está... Olvídate. Sube, 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 sube... Vas al mercado y por tres o cuatro cosas son 500, 600 pesos, ¿sí? Entonces, pero bueno, ese es otro tema y... Esa es otra historia. Déjenme retomar rápido lo que viene nuestro invitado, lástima que no cubrió lo del parquímetro, que son, está siendo en verdad... Hemos conocido un poco más porque nos hemos enterado de Viva Voz, tanto la postura de estos personales que están en servicio de parquímetros, como de las personas que les dieron, que vendan el servicio a través de sus negocios. Con los agentes de vialidad, al corte de hoy, Leobardo, no hay una coordinación. Cada quien va en su propia vía. Y lo hemos dicho, el programa es bueno. No estamos objetando el programa, lo que estamos objetando y diciéndonos es posible que no haya una coordinación, que no hable en el mismo lenguaje y que cada quien tenga sus propias normas. Vamos a invitar nuevamente, espero la próxima semana, a gente especializada en el tema de movilidad y de transporte, porque, pues por un lado sí, es tema de la inadecuada sensibilización que se hizo en la operación al momento o previo a que se empezara a funcionar este sistema y luego yo reconozco también, pues que debo decirles a los invitados, oye, prepárate, pagando tu parquímetro, deja el coche en el estacionamiento. Es que ya somos gozados del ayuntamiento, en este número de parquímetros, ¿a cuántos hemos salvado de que les chispan la placa? Lo decía Héctor. Pues fíjate que no es mala idea, ¿eh? Y no porque pretendemos ser mojero de nadie. No, no que se moche, que nos paguen el servicio, pues sí, porque... Vamos a diseñar esa infografía de verdad, porque al final nosotros estamos para servirle a la sociedad. Así es de que... Pues qué mejor, entonces, sin necesidad de pertenecer a una organización social, lo estamos haciendo, Leobardo. Bueno, rápido, el tema de Lucero Saldaña, con su aplomo que tiene y como buena torera legislativa, nos quiso batear, me quedo con dos cosas de ella. Uno, que tiene todo el derecho de participar, pero puedo asegurarle que no la van a dejar pasar. Y dos, el que se obstine en quedarse en su partido. Su partido le ha dado todo, como le dio todo a Melquiades Morales. ¿Y qué hizo Melquiades? Se fue con Moreno Valle. ¿Por favor? Sí, 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 bueno. Entonces, es... ¿Hace esas evidencias? Se consta que fue el gobernador, y es un buen hombre, no estamos, como político, como gobernante, no estamos objetando que haya sido un gobernante corrupto, que se haya enriquecido, no, 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 no. Como ser humano, mi respeto para Melquiades Morales. De los pocos que pueden... En su familia, mi respeto para su familia, como bien, sé, Héctor, lo vemos en la toma de oposición de la alcalde de Zacatlán, la gente cómo aplaudió a Melquiades que estaba presente, porque uno de sus hijos políticos es José Luis Márquez. Entonces, es el cariño de la gente que le tiene. Pero de eso, a que haya sido leal con su partido, ni él ni su hermano Chucho Morales. Terminaron al servicio de Rafael Moreno Valle. Lo mismo que su hijo, Fernando Morales, que ha dedicado a lucrar. Con el nombre de la familia y del PRI. Sí. Entonces, ellas, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero, en fin, esa será su decisión, la que ella en su momento lo tome. Pero, si no lo hubiéramos puesto en la mesa, no lo hubiéramos tenido, ni se hubiera levantado la ámpula. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. En fin, qué bueno, qué bueno que ya estuvo aquí Lucero Saldaña. Y, pues, es importante escuchar la opinión de los diferentes actores políticos. Y aquí aprovecho para reiterarlo. Venga, quien quiera venir, no se piense que estamos casados con un grupo político, con un solo partido. No, no. ¿Con cuál? No, porque... Que nos etiqueten es otra historia. Eso es. Que te etiqueten es otra historia. O a un servidor, no, no, pero acá... Las puertas están abiertas y con mucho gusto platicamos, escuchamos. ¿Tenemos algún convenio con el gobierno del Estado? Le pregunto. Que yo sepa, no, a lo mejor ya lo tienes tú. No, 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 le pregunto. De vuelo le preguntaría, usando el término, ¿tenemos algún convenio con el Ayuntamiento de Puebla? No, 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 no. No, por eso voy. Entonces, no tienen por qué etiquetarnos. Por fortuna, el sector privado del cual usted forma parte y tiene grandes relaciones, es neta, son nuestros patrocinadores. Sí, eso es. ¿Por qué son subsistidos y sobrevivir en el periódico Reforma? El universal, exercio. Ese error cometimos muchos medios locales cuando nos acostumbramos o nos echamos a la maca a esperar el convenio comercial, que no es dádiva, es un intercambio, es un convenio comercial y no vimos más allá. Y cuando llegó el que se fue Moreno Valle y cerró los convenios, pues 16 periódicos cerramos en ese sexenio 2011-2017, porque no vimos más allá. Hoy, por eso le alabo y de neta lo digo, que usted no depende de un convenio comercial gubernamental. Reitero el término, convenio comercial, no es chayo, no es dádiva, no es sobre. Yo le pago a usted porque me publica mis notas, me publica mis desplegados, me publica mi publicidad. No se lo voy a dar de agrapas o de agorreón, porque en mi periódico el papel no me lo regalan. No, no, no. Cualquier medio de comunicación tiene un costo de operación. Por favor, entonces, que algunos quieran etiquetarnos que es un chayo que vivíamos a expensas del gobierno falso de toda falsedad. Y dos, usted miró los ojos al sector empresarial, el sector empresarial ha creído en usted, el sector empresarial cree en esta nueva sociedad y por eso estamos vigentes. Sí, afortunadamente, afortunadamente. Y lo decimos abierta y públicamente. ¿Por qué le invitó ya no va yo a la fiesta? No, yo creo que ya. Yo creo que Alejandro Pineda ya nada más va a llegar para decirnos... Adiós. Este, terminamos este programa, vamos a ver si puede venir mañana. Sí, a ver, y ya aprovechamos el viaje. Ignacio Mier Velasco ha causado un gran revuelo, tanto en la entrevista que tuvo en su momento, ayer que lo comentamos con Jorge Rodríguez en el Sol de Puebla, y la de ayer con E-Consulta Rodolfo. Ah, ya llegó Rodolfo Urbano, antes de unos minutos. Adelante, adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le están saliendo los partidos. Adelante. Sí, 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 lo importante es que no te va a costar, pues ¿cuánto cuesta? La cuesta normal, no, 380, 370, hiciera usted 400 pesos. Bueno, pues ya me salió. Por 10 pesos, por 10 pesos y 10 minutos del tiempo de tu entrevista. Mi querido Ale, ya tranquilo, todavía, mira, vamos a platicar, 7, 12, 15 minutos todavía vamos a platicar. A ver, a ver. ¿Sale? Así es de que aquí vamos a... Ah, no, espéreme, rápido. No, no, pero mejor ya, pues, sáltese lo para. No, no, señor, sáltese a los patrocinadores. No, yo no, 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 dije patrocinadores, escribe así el comentario del Zócalo, pero mejor no nos saltamos y adelante los patrocinadores. Venga, gracias a... La porra nos saluda. A Arnoldo, a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones, a Alfonso Gómez Quintanar, el Hotel Holiday Inn Finza, a Sarquís Mena, a Huelden, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada Blanca, a Peralta, a Natural Ice, a Andrea y Gartúa, a la Hacienda San José Actipa, en Jorge Espina, a Casa Reina, Rodrigo Álvarez y a Publix y María García. Más, aquí ya está. Uno más, el lunes lo anunciamos. En La Buchaca. Sí, señor. Venga. ¿Cómo estás, Ali? Muchas gracias, muy bien. ¿Vienes con alguna copa de más? Porque ya empieza... A trasudar. ¿Eh? ¿El fin de semana? No, 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 para nada. Ahora sí que metido en la chamba totalmente. Qué bueno. Este, muchos pendientes, muchas cosas de seguimiento. Pues qué bueno. Y ahí vamos, ahí vamos avanzando. Oye, comentábamos hace un momento que no estabas, que este es un tema muy socorrido desde todas las perspectivas que se pueda... Claro, y en todos los niveles económicos. Pero... Así es. Pero que nunca habíamos puesto aquí sobre la mesa. Ah, mira, qué bueno. Así es de que, pues los vinos, los licores... Venga, tú con todo lo que quieras comentar. Bueno, sí, por platicarles muy rápido, digo, ¿cómo es que yo estoy involucrado en este medio? Yo llevo, ya voy para nueve años trabajando en la empresa Pernod Ricard México. Pernod Ricard México a nivel mundial es la número dos en venta de alcohol y obviamente aquí yo estoy en la filial, ahí se está, tiene presencia en 76 países. Nada más. Nada más. Entonces, este, pues muy interesante. Llevo, este, en estos nueve años he estado en tres plazas, en la parte de Guadalajara, mis primeros casi cinco años en el canal de mayoreo, atendiendo los mayoristas de por allá, luego en Ciudad de México, también tuve otros dos años y luego acá desde julio 2020, estamos por acá en Puebla y... Dos años apenas aquí en Puebla. Dos años acá apenas en Puebla, por eso es que no conozco todavía muy bien la ciudad, llegué en plena pandemia. Y además, exactamente, es una empresa de la pandemia. Sí, claro. Y este, y mi posición acá es este, ser manager, se llama híbrido, atiendo dos canales, que es el mayoreo y los centros de consumo. Y mi región comprende Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y hasta ahí. ¿Cómo ves el mercado poblano? Súper interesante. Sí, quiero decir, el campo del Edén, como llega ese Tabasco, pensé, no llega la chingada, no. No, 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 no está allá todavía. Claro, es una finca. Sí, claro. No está en Chiapas o allá. Ah, ok, perfecto. Bueno, por hablarles de este, pues sí, del mercado mexicano y en global aquí en particular de la, de esta región, pues obviamente a raíz de la pandemia se han suscitado muchísimos cambios, ¿no? Sí, todos. Para que todos se ubiquen en la industria de los vinos y licores, hablando de los destilados, o sea, bebidas de alta grabación, ¿no? No, no, no meto vinos de mesa, no meto cerveza, porque esa es otra división. Otro rubro. Otro rubro, exacto. Y yo la de todo, por cierto. ¿Perdón? Y yo la está vetando, el de Palacio Nacional. Ah, sí. Y acá, en los estadios también el consumo. Pero en fin, en fin. Sí, este, es otra vertiente del tema, ¿eh? Sí, para que se entienda un poco de lo general o particular, pues obviamente las categorías de alcohol están divididas en varias, ¿no? Y las más representativas del mercado mexicano son los tequilas y los whiskeys, hablando de ellos de toda la gama. En cada uno de ellos hay diferentes segmentos de, de precio, de mercado. Claro, los hay desde estándar, premium, super premium, ultra premium. Claro, lo que voy a decir es que desplazaron al brandy, finalmente, que durante muchos años reinó en el mercado, en el consumo mexicano. ¿La qué, perdón? El whisky y el mezcal, el tequila, perdón. Sí, el tequila. Terminaron por desplazar en gran parte al brandy, que era el de mayor consumo de los mexicanos. Correcto. Los de las y los mexicanos. Así es. De hecho, el brandy, que obviamente sigue siendo una categoría muy grande, importante, pero ya está muy bajo las tendencias de las investigaciones de mercado, ya va muy plana, ya no tiene tanta tendencia aceleración, ¿no? Sí sigue siendo un mercado muy grande. Por eso es que las grandes compañías apuestan mucho al desarrollo de los tequilas, de los whisky, como lo decía, de los vodkas, de los rones, las ginebras, que son categorías más chicas, pero que están dinamizando muy fuerte, creciendo inclusive a doble dígito. ¿Por el precio? Es un tema, ahí entran varios factores. Entonces, es un tema, en el alcohol se manejan mucho luego los tiempos, las modas, la forma de beber, de la mixología, la mezclabilidad, la coctelería. Por así que los hábitos de consumo han ido transformándose y cambiando, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál es la bebida que mayor demanda tiene en el mercado mexicano? Tequila. Sí, el tequila. ¡El papa lo pide! El tequila es el número uno y, bueno, y obviamente, pues México es un país tequilero. Claro, claro. Entonces, este... ¿Y el precio? Sí, fíjate que en cuestión del precio es una banda muy amplia. Eso que permite. Puedes encontrar marcas desde muy, muy estándar, baratas. Como un vacacho, por decirlo, el precio del vacacho. Exacto. Por decir algo. Un ejemplo. Y algunas hasta más baratas. Te puedes sorprender de todo lo que encuentras. Hasta algunas muy elevadas. Sofisticadas. Sofisticadas. Y sobre todo en la parte de los tequilas se ha impuesto mucho de un tiempo para acá la moda de los cristalinos, ¿no? Esa parte de que sobre todo en los lugares muy premium, muy nice, donde obviamente te gusta el show off de darte a mostrar porque estoy tomando tal copa, etcétera. Esos tipos de lugares son los que empezaron muy fuertes. ¿Qué marcas son o de qué tequila hablamos? Pues mira... Sí, sí, de esas marcas que vamos a decir son las que mandan en esa parte alta de los tequilas está obviamente el Don Julio 70, el Maestro Dobel, los de Herradura, por hablar de... Precio. Todos esos pueden ir desde los 600 pesos hacia arriba y la gente los paga. ¿Por qué? Porque esas son las bondades del mercado, ¿no? En todo, en todo y no solo esta región. En muchos lugares del país tú puedes encontrar muchos segmentos para hablarle a ese consumidor o como se dice aquí al target adecuado, ¿no? Y eso habla mucho también de conocer quién es ese consumidor al que las marcas le quieren hablar, ¿no? Porque obviamente hay que clasificar y entender ese consumidor desde estilo de vida, nivel socioeconómico, qué hace desde que se levanta hasta que sale y llega a su casa, todo ese que se le llama... Esos son estudios que hacen ustedes en las compañías. Todas, todas las compañías porque ahora voy a ir un poco más al tema de los canales, los canales de distribución que son los que finalmente hacen llegar el producto al consumidor final, pues obviamente los más importantes son el off, el off trade y el on trade. ¿Cuál es la diferencia? El off trade son todos los puntos de venta donde puede estar el canal moderno, las grandes cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia... Digamos los oxos. Los oxos, se ven, todos... Exacto. Las grandes cadenas de autoservicios que todos conocemos y se llaman los cash and carry, que son los clubes de precio. Y en la parte de mayoreo, que es donde yo me especializo, donde he tenido la oportunidad de estar más de cerca, pues obviamente son todos esos, ahora sí que los grandes distribuidores que pueden tener diferentes formatos. Hay mayoristas que tienen tiendas propias, como un Prisa, por ejemplo, aquí, Magadán, Valverde, ¿no? Que a su vez también hacen distribución a otros medios mayoristas o distribuidores, vinagreos, licoreros... Vinagreos, licoreros... Varios, restaurantes... Exacto. Andros y demás. Todo. A ver, nos dice que estuvo ya en Guadalajara, Ciudad de México, hoy en Puebla. Sí. Puebla, ¿en qué nivel de consumo se encuentra? Guardando las proporciones de la población. Sí. Porque con Guadalajara nos vamos más menos. Sí. Un poquito más bajos que... Un poco más alto, pero la Ciudad de México no. Fíjate que es un mercado muy interesante y lo he ido conociendo paulatinamente por la triste situación de la pandemia, pero al existir demasiado nivel de promedio de edad joven aquí, universitario, ese es un target, pero pues obviamente que es oro molido para todas las compañías, ¿no? Porque mucho de ellos se empiezan a hacer los chavos que están iniciando en la universidad. Desde vasillerato para arriba. Sí, algo importante que son de los valores que sobre todo Pernod fomenta es el consumo responsable y varios mandatorios legales que inclusive cuando uno ve una botella es importante pues llevarlos a cabo, ¿no? Si tomas no manejes, no consumo en mujeres embarazadas, no menores de edad, ¿no? Esa parte es muy importante porque... Es responsabilidad social elemental, ¿no? Total, total. De hecho, uno de los valores de nuestra compañía, que es francesa, es ser creadores de conviabilidad, así se llama la conviabilidad, ¿no? Hoy estamos conociendo... Entonces, frances... Mediomagnosis... Y eso, y eso que es muy padre cuando uno se escucha ahí las juntas y todo el contenido... Igual el tiempo nos consume y lástima que... No, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver, esto da para mucho y vendrás en otra próxima ocasión. A ver, a ver, la piratería, antaño uno podía consumir ojos cerrados en cualquier minatería, licorería, que te vendían adulterado... Una botella real. En los últimos años ha sido una implosión brutal de la piratería. Sí, son de esas amenazas. Que le ha causado muchas muertes. Sí. En eso, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué garantía le dan al consumidor o a los distribuidores a su vez? Bueno, esa es una buena pregunta y es un tema no tan fácil de controlar. Depende mucho, obviamente, de todos los que están en la cadena. ¿Y los controles de ustedes? Sí, claro. ¿Y qué es la cadena? La cadena de suministro es fundamental, ¿no? O sea, los clientes que les llamamos son nuestros socios comerciales. Ellos también tienen que estar sensibilizados y ser los primeros también involucrados y a su vez también hacer valer este tipo de situaciones. Algo importante donde tú puedes validar la autenticidad de los productos y por eso las reglas normativas son muy estrictas. ¿Cómo y dónde? ¿Cuál es la garantía de un don comprando X tequila? Primero tienes que garantizar que eso es totalmente, tiene que estar regularizado, que todas las botellas tengan el famoso marbete. Cuando tú lees y pasas por el código QR, te va a marcar la autenticidad del producto, qué casa lo hizo, el nombre del producto, etc. Si tú de entrada ves que un producto no trae eso, cuidado. Puede ser una alerta de que no sea un producto válido. Y la otra muy importante en el etiquetamiento, tiene que validar que si venga de la casa importado, distribuido, quien sea, del dueño de la marca, ¿no? Entonces, las grandes casas que mueven la industria, pues obviamente ahí tienen debidamente documentado todo eso. Entonces, esos son buenos candados o filtros que un centro de consumo tiene que validar para, pues también a él no le conviene arriesgarse, ¿no? Porque si le da una bebida así a un consumidor, al rato salen las quejas, las demandas, etc. Y el propio consumidor. Los riesgos terribles desde el punto de vista de la pérdida de vida de un consumidor, o de la vista, o de lo que sea un daño a la salud, que es delicadísimo. Totalmente. Entonces, eso es un factor muy importante de tener todo eso debidamente regularizado, bien documentado. Y de alguna manera, pues obviamente, como se dice, pues los clientes y todos los jugadores que se involucran en la industria no se van a quemar por eso, ¿no? Que porque encuentro un producto que me lo ofrezcan más barato, aunque sea de la X marca, pues no vale la pena porque corres esos riesgos, ¿no? Es caer en la normatividad y obviamente hacer, pues, el negocio de la manera correcta y las prácticas leales, ¿no? De hecho, nosotros cuando tenemos en nuestros expedientes de nuestros clientes, se firma un aviso de privacidad y unas políticas Pernod, donde precisamente habla de eso, que tú como cliente te comprometes a hacer prácticas leales, inclusive a que no venga por ahí de cosas ilícitas, a la responsabilidad social que decíamos, que pues al final de cuentas eso es fundamental, ¿no? A partir de todas esas normas y bueno, pues obviamente, creo que esa parte, en buena medida, todos los grandes comercializadores lo tienen bien ejecutado. Qué bueno porque el alcohol yo creo que como el alimento es lo de mayor consumo, al menos en México. Sí. Y en todos los estratos. De primera necesidad. Bien dicho. Y que lo sea, ¿eh? Bien dicho. Evidentemente sí. Bien dicho, pero es de primera necesidad para eso. Y aquí es a lo que iba, que es lo padre de las experiencias, ¿no? Por hablarles un poquito a través de los canales y cómo interactuar con ellos, en el canal de OnTrade, que son los centros de consumo, es fundamental porque ahí es donde se construyen las marcas. ¿Por qué? Porque el consumidor va a ir y ahí va a probar y va a degustar o va a recibir algún impacto visual. Son sus primeras interacciones. Sobre todo ahorita mucho en la parte de nuevos productos. Es algo que también les quería contar hacia dónde se dirige mucho la industria. Hay marcas y productos que son ya totalmente posicionados, legendarios del portafolio y que cada uno es ícono en su categoría. Pero hoy en día estamos buscando transformarnos y sacar nuevas presentaciones, nuevos tipos de productos. Los saborizados han tomado una fuerza. Y sobre todo porque el grueso de la población, que es al que les decía que las marcas quieren conquistar, son los jóvenes. Y hablo desde, sí, obviamente desde que eres mayor de edad y toda esa gama de consumidores que son de los 25, 30, 35. Es que no hay edad. Así es. ¿Por qué? No, pero hoy están enfocados a ese segmento del 20. Mucho, muchas marcas. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de todo ese rango de edad que dije, hay varios niveles socioeconómicos y mucha gente que ya obviamente tiene un poder adquisitivo que empieza a tomar sus decisiones, ¿no? Evidentemente hay que localizarlos y saber por eso sus hábitos, en dónde se ubican para llegar con el producto adecuado. Queda convocado. Otro día, otro día, nos sigues compartiendo. Además de otros temas. Lo vamos a dejar como capítulo uno. Sí, porque me lleva rapidísimo a los ochentas con el fundador y el Terry, que desplazaron a Don Pedro. Y que era un manjar. Claro. Y después cayeron, pero tuvieron su voz muchos años el fundador. Yo creo que este tema, Ale, va para mucho. Independientemente de otros, en donde es especialista. También. Así como lo ves. Que es un estuchito de monerías también. Así como lo ves, es especialista. Pero ojalá le pague la próxima vez a ti por su parquímetro. Una disculpa. No, hombre. No, no, no. Eso no es culpa. No, eso es culpa del ayuntamiento. Dice, dice Cari Carincita, me cae mal eso del parquímetro. Terrible. Y le manda saludos a Fina. Manuel Carreto Arellano, ¿lo conoces, mi querido Ale? Me suena. Dice saludos, saludos a Alejandro Pineda. Gracias. A ti, Fina, dice que no te enojes con Gerardo. Dice Cari. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice César Ángel. Vaya. Saludos. Tenía días que no. Saludos a su invitado. Y otra vez, dice, usted es puro invitado de alto nivel. Eso. Dice, no te recomiendas comprar a buen precio bebidas alcohólicas para alguna fiesta. Por si se llega a ofrecer. Por si. Ya acabas de... Ahora sí que les voy a hacer el adivinicio. De desnudarte, Cari. ¿Eh? Sí. ¿Vario o...? No, no, así lo está preguntando. O Ángel, César de Ángel. No, Cari. Ah, perdón. ¿Dónde? Mira, es... Y ahora sí que voy a defender un poco mi canal. Sí. Y por sugerirlo. Ahí lo dejamos la apertura, no se preocupe. No, en las bandas de precios, normalmente el canal mayoreo es donde siempre debe haber mejores precios. Entonces, también tiene que ver mucho el factor de la temporalidad, en qué periodo estamos, porque tanto los mayoristas como los de autoservicios hacen promociones agresivas. Hoy en día, si la persona es aquí, aquí dice en Puebla, sí, yo le podré recomendar bien, ahora sí que como se sienta a gusto en la experiencia de compra, puede ser con prisa, puede ser con las vinerías, puede ser con los Magadán, principalmente. Está bien. Pues, diles que nos pasan... Son los clientes que yo atiendo, además. Le mandamos una factura, ¿no? O sea... No, no, no. Y dile que si, a Cari, que si de preferencia puede comprar de las marcas mías de Pernod Ricard, Absolutivas Regal, Visiter, Pura Fifi, Pura Fifi. De las de más alto nivel. Pero de ahí yo tengo un abanico amplio de cada uno de los productos en esas marcas. Está bien. Perfecto. Sí. Ale, muchas gracias. No, a ustedes. Nos ponemos de acuerdo porque, insisto, primera vez que abordamos este tema... El chupe. Vamos a hacerlo como serie y dejar picado al auditorio con el capítulo uno y luego... Hay unas botellas para, no para nosotros, para que nuestra audiencia se rifen. Prepárate una segunda intervención. Pero con ese paquete que venga para... Si traes un par de botellas, no son para todos. No, se rifan para nuestra audiencia. Si quieres. Quiere proporcionar sus productos. Vaya. Claro. Podemos hacer unas trivias, una dirección al cuadro. Claro, 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 claro. Me gusta la idea. Vale. Ale, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mira, 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 ya que levanta los brazos en señal de triunfo. Mira, ya se apuntó aquí toda la producción. No, pero que contesten a trivia, no. La trivia la va a traer a él. No a nosotros. 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 Ah, bueno, porque ya nos colgamos. Gracias. Gracias. Ahora sí nos colgamos unos minutitos. Valió la pena. Valió la pena. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Pásenla bien. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Leput kalau sin ya estáis. Ya estáis, gelo ya. No, no, no. Ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.